Estado Regional Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la nueva edición de Estado Regional. En esta ocasión queremos hablar de educación superior y para ello conversamos con el rector de la Universidad de Talca, a Carlos Torres, a quien saludamos de inmediato. Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches Esteban. Muchas gracias por la invitación. Porque además esta semana estuvo la expresidenta Michelle Bachelet precisamente en su universidad hablando del rol que tienen las universidades públicas en la educación superior. Y en ese sentido, ¿con qué sensación se queda usted? ¿Cuál debería ser ese rol? Bueno, yo creo que es una fantástica ocasión para nosotros. Estamos comenzando nuestro proceso de acreditación institucional, vale decir, la autoevaluación. Y justamente lo que quisimos fue reflexionar en cuanto al rol de la educación superior pública. Y nosotros creemos que hay un espacio que ha sido de alguna manera agresivo para el crecimiento de las universidades públicas. Y lo queremos poner sobre la mesa porque la universidad pública ha jugado tradicionalmente un rol en nuestro país ruralista, un rol universalista en la formación. Vale decir que no hay una segregación en la comunidad que acogemos nosotros y también hay un despliegue territorial que es muy importante. Y que es el rol que nosotros jugamos para poder ofrecer las mejores condiciones de formación para estudiantes de todo el país y en particular de nuestra región. Y en ese sentido, Carlos, ¿hay alguna diferencia en un país tan centralista como el nuestro para una región, para una universidad de regiones como la Universidad de Talca? Sí, bueno, ahí se conjugan dos elementos, lo de la universidad pública y también lo de las universidades regionales. Una característica propia de nuestras universidades es que la universidad es para todos y también se hace a la vista de todos. Y eso genera ciertas restricciones, más bien desventajas en cómo está configurado nuestro sistema de educación superior. Básicamente donde hay un estado más bien subsidiario que una administración de la educación. Y eso lleva a que las universidades que estamos en regiones tengamos ciertas desventajas, como por ejemplo, para poder reclutar a profesores, profesoras. Porque al mismo tiempo las universidades, digamos, que no están sujetas a las regulaciones como la transparencia, pueden tener acceso a nuestra información. Y también con ello tener la posibilidad de ofrecer a profesoras y profesoras condiciones, digamos, con cierta ventaja por el hecho de tener la información. Y al estar en una región, también eso significa que tenemos diferencias para atraer también a talentos. Tenemos que poner beneficios y también mecanismos adicionales como para poder cautivar a profesoras, a profesoras que vengan a la región o se queden en la región, dadas también las características o también la disponibilidad de otros beneficios que ellos podrían encontrar en grandes urbes. Por otro lado, también estamos en regiones y en el caso de la región del Maule, donde el crecimiento de las universidades, la escala que pueden alcanzar también se ve limitada porque el número de estudiantes potenciales que pueden acceder a la educación superior es limitado. En nuestra región en particular coexisten cuatro universidades y eso significa que la matrícula de estudiantes de alguna manera se reparte en las universidades que pertenecemos o estamos presentes en la región. Y por otra parte, también cuando se trata de inversiones, también enfrentamos dificultades para encontrar una buena oferta, por ejemplo, para la construcción de edificaciones, laboratorios, que es lo que uno podría encontrar en lugares donde hay una mayor población y por lo tanto hay una mayor oferta en empresas constructoras especializadas en materia de construcción, a veces tan especializadas como pueden ser laboratorios de investigación. Y a propósito de lo que usted está planteando, de las dificultades que enfrentan las universidades en regiones, ¿ha sido un flaco favor lo que ha ocurrido con el caso de Marcela Cubillos y este millonario sueldo, que se queda la sensación de que esa pudiese ser la realidad de muchas universidades, que además se transforma para algunos en un negocio? Claro, justamente creemos que es el momento en el cual uno tiene que transmitir la diferencia que existe, ¿no? Como bien lo decía anteriormente, las universidades públicas estamos sometidas a muchas regulaciones, ley de compras públicas, estatuto administrativo, transparencia, que obliga, por ejemplo, a publicar mes a mes todas las remuneraciones del personal de las universidades, además de las regulaciones de aranceles, matrículas, la subprendencia de educación superior. Son todos elementos que de alguna manera hacen que el mundo en el que nos desenvolvemos las universidades públicas esté extremadamente regulado. Pero por otro lado, coexiste un sistema que no tiene esas regulaciones y por ende el fondo juega con un aventaje que a veces puede ser incluso gallina para el sistema de educación superior por cuanto son fondos estatales los que igualmente esas universidades utilizan a través de, por ejemplo, becas, crédito de aval del Estado y en algunos casos gratuidad también. Por lo tanto, cuando suceden cosas como lo del sueldo o se publican sueldos que son, digamos, extremadamente altos, no necesariamente representan la realidad de todo el sistema de educación superior. Uno puede acceder a transparencia y ver los sueldos de todas las universidades estatales y se va a dar cuenta que no es la misma realidad de lo que ha aparecido, digamos, en el caso de la señora Cubillos. Y es por eso que uno debe hacer la diferencia porque hay dos sistemas que conviven y que en este momento necesitan una regulación que sea de manera más equitativa y que permita también dar la garantía y la seguridad a las chilenas y chilenos que los recursos del Estado se utilizan de la manera correcta para los fines que han sido justamente previstos. ¿En ese sentido usted cree que debiera haber un mayor aporte del Estado a las universidades públicas como la Universidad de Talca? Sin duda, sin duda, el desarrollo de las universidades depende ampliamente hoy en lo que son los aranceles y las transferencias por aranceles, por ejemplo, de la gratuidad y los propios aranceles que pagan los estudiantes que no tienen gratuidad. Y hoy día lo que nosotros tenemos es un escenario en el cual las universidades complejas que trabajan en investigación, en vinculación con el medio para atender las necesidades de sus comunidades y generan costos naturalmente que van más allá de lo que podrían ser los costos propios de la formación. Y en ese sentido, si nosotros queremos garantizar un desarrollo de la educación superior y en particular con una base importante en las universidades estatales, es preciso que esos fondos se dispongan para esos fines. De lo contrario, lo que estamos haciendo es construir un futuro de universidades puramente centradas en la docencia pero sin una perspectiva o sin una perspectiva de futuro sustentada sobre la base del crecimiento del conocimiento, la transferencia tecnológica, la investigación de punta, que es justamente el motor para el desarrollo del país. Usted habla de financiamiento de aranceles. ¿Qué le parece la propuesta que ha presentado el gobierno para eliminar el CAE? Bueno, una propuesta que sin duda tiene aspectos bastante positivos y otros que evidentemente nos preocupan más. Un aspecto positivo es que saca el sistema financiero de esta solución de aporte para la educación superior que de alguna manera estaba costando una gran cantidad de recursos al Estado, toda vez que la recuperación de los créditos no era muy efectiva y también había primas que el Estado debía hacerse cargo y eso generaba una carga o ha generado hasta la fecha una carga importante. Por otro lado, los estudiantes que deben convivir con una deuda que a veces se prolonga en el tiempo y que no se condice con el éxito o con las capacidades que luego en el mundo laboral ellas y ellos encuentran. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, este nuevo sistema de financiamiento es un avance en esa materia. O sea, todos estábamos de acuerdo que el CAE debía cambiar y creo que en la dirección que está contemplado este fondo busca justamente poder dar una solución a aquellos problemas más importantes. No obstante, por el otro lado, los aspectos que nos preocupan es que hay una excesiva o hay una expectativa de que las y los estudiantes luego puedan retornar esta contribución, pero no necesariamente uno sabe si es que las personas se van a desenvolver o van a tener buenas oportunidades laborales que les permitan retornar los recursos comprometidos a través de esta contribución. También sabemos que hay un amplio sector informal en nuestro país, por lo tanto, no está seguro que las personas que eventualmente pudiesen pagar paguen lo que debiesen, producto de no pertenecer al sector formal. Pero por otro lado, lo que más nos preocupa a las universidades es que el financiamiento se sustenta o se indexa a los aranceles regulados y los aranceles regulados han sido calculados solamente para un 30% de las carreras, por un lado. Y por otro lado, estos aranceles están construidos sobre la base de los costos promedio que presenta el sistema y por lo tanto refleja parcialmente a través de ciertos indicadores las diferencias de complejidad que tienen las instituciones. Por lo tanto, no necesariamente los aranceles regulados que le apliquen a una universidad en particular van a poder ser capaces de solventar no solamente la subsistencia de la universidad, sino que el desarrollo que esperamos que tengan las universidades en el futuro. Rector, se nos acaba el tiempo y no podemos dejar de preguntarle por la institución que usted lidera. ¿Cuáles diría usted que son los principales, los tres principales desafíos de la Universidad TACA en el mediano plazo? Bueno, uno de los desafíos es el ajuste de nuestro currículum conforme a los tiempos. Nosotros tenemos un modelo educativo renovado y que apunta justamente a ofrecer condiciones de ingreso que son distintas para los estudiantes que recibimos, que es un perfil bastante diverso. Y por otro lado, también salidas a través de la titulación, a través de la graduación, que son distintas salidas, que permita dar una flexibilidad a los estudiantes que optan por la Universidad de TACA y puedan elegir sus caminos también de formación. El segundo elemento tiene que ver con la experiencia universitaria. Es sabido los problemas de salud mental que se han generado tanto en el mundo del trabajo como en el mundo estudiantil y por eso es preciso reforzar el concepto de universidad, de la experiencia universitaria, la vida de campus y lo que genera, que son relaciones muy ricas sociales, tanto con profesores, entre estudiantes y que permiten enriquecer la vida de las personas. Y en tercer lugar, en materia de enseñanza y aprendizaje, creo que hay un gran desafío que viene a través de la transformación digital, pero también la irrupción de otros actores en materia de formación, a través también de sistemas formativos que son muy distintos, con aplicación de inteligencia artificial, realidad virtual, etcétera, que en el fondo nos llaman y nos desafían para poder también ofrecer con las nuevas tecnologías una forma distinta de formar a las y los estudiantes. Carlos, le quería dar las gracias por su presencia acá en Estado Regional y seguir atento a un área tan importante como es la educación, sobre todo con los anuncios que se han hecho, una discusión que recién comienza. Perfecto, muchas gracias por la invitación, Esteban, y buenas noches. Que estén muy bien. Y a ustedes desearles un buen fin de semana, una buena noche. Gracias, por supuesto, por la presencia a través de la pantalla, por supuesto, en este programa. Y nos vemos el lunes con las noticias. Estado Regional